¿Te sentís mejor? Un poco, pero también me doy la cabeza. ¿Qué es ese ruido? Mi mamá se está quedando trompada con alguien al lado. Ah, bueno. Chí. No, ma. Estoy un chí. No, nada. No, estoy viendo la película. Mar, tu voz está en las últimas. Igual estoy mejor. Ayer, de por otro día no podía ni hablar, literal. ¿Cómo pasaron los días que estuvieron separadas? Duro. Fue heavy. Sí, ¿no? Fue super heavy. No, fue terrible. ¿Qué soy yo? ¿Qué te importa? ¿Qué preguntás de eso? ¿Desubicado? No, es que es un tema sensible. ¿No ves? La pasamos mal. Mi mamá se me pasó bastante rápido a mí. Pero porque también estuve con mis amigas. Yo vení todas las noches. No, estoy con mis amigas, con mis amigos. No, a mí también se me pasó bastante rápido. Menos el... Bueno, a mí más. A mí más. A mí se me pasaron como tres minutos. A mí dos. A mí siempre uno más que dos. Uno más. Menos. Nicole roba novias, literal, tal cual. La teta, colgando, la teta, la vengo pateando. ¿A vos te parece lo que hiciste con mi mejor amigo? La consigna era girar el hielo con la boca. No tocarle el pito. No tocarle el pito. Me zarpé, ya sé. No. Tocarle el... Pero bueno. Perdón. Somos una pareja muy abierta igual. No hay problema. No, ¿eh? No te zarpé. ¡A vos te hablo! ¡A vos te hablo! ¡Te agarro! ¡Te agarro! ¡Te agarro! ¡Te agarro! Gracias. Getamina, por esas dos subs. Getamina no para de regalar subs. Getamina me quiere venir a casa. No, mentira. Getamina ya ven acá aparece. Sí. Ojo. A cada uno. Y una que está mirando este teléfono. No, no. Por el tipo, chiste, gente. Está todo bien con Nico. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien con esta. Con Gianni, en especial. Gianni está todo bien. Gianni se nos tiró encima. O sea, a Gianni se nos tiró encima. Ay, me había tirado. Lunes se quería pegar un tiro. De repente las tetas de Gianni las acabo, ¿no? Pero nada, blanco. Ay, cómo reír. Mi momento favorito de todo el video es cuando Gianni le rompe el culo. También me había olvidado de eso. Gracias, Trini, por eso te hundió. Me hizo mierda. Tipo, igual estuvo bien, porque qué me va a pegar. Sexy, ¿no? No, te cago a piña mientras me pegan el culo. Pero bueno, vale pegaste sexy. ¿Quién me va a acariciar? No, te lo cago a piña si me acaricia el ano. ¿Vale pegaste sexy? Yo te digo, ¿y qué te? Bueno. Me aproveché. Una premisa mierda.